Una mañana clara del mes de mayo Después de aquella noche junto a mi rea Me habló que la justicia lo perseguía Y luego de besarme por las cañeras Perdiose entre las nieblas del nuevo día Desde aquel momento No puedo apartarlo de mi pensamiento Miguel Romero Me matan tus ojazos de bandolero De noche y día Me paso contemplando la serranía Ven a mi vera, ven a mi vera Y seré yo de amores tu carcelera Que yo te quiero, que yo te quiero Y no vivo, no vivo sin verte Miguel Romero Cuando la luna mancha la carretera Y baña en claridad en la serranía Detrás de mis barcones siempre a la espera Me dan las campanitas del nuevo día Está mi boca presa de una locura Y del repique alegre de una sescuela El mar que yo padezca no tiene cura Pues vivo entre las llamas de sus candelas Y al amanecería Y al amanecería Corre por mis labios Y al amanecería Y al amanecería Y al amanecería Y al amanecería Miguel Romero Y al amanecería Mueve, muero, muero Muero, muero De no verme, no verme en tus ojos Mi lindo Romero Mueve, muero, muero Y al amanecería Si, no hay